¡Hola! ¡Bienvenido a mi canal! Por si no me conoces, yo soy Patri y en el vídeo de hoy, como ya habéis visto en la intro, empezamos con la época de Halloween que es una época que me gusta un montón. En el vídeo de hoy vamos a hacer unos banderines para decorar vuestra fiesta de Halloween y lo bueno es que le podéis hacer en familia porque son súper fáciles. La plantilla la voy a dejar aquí, justo debajo de este vídeo, en la cajita de información para que podáis imprimirla y hacerla sin problemas. En el canal ya sabéis que hay un montón de manualidades que si entráis... Bueno, manualidades de Halloween... De manualidades hay una... Bueno, que si entráis dentro del canal, lo que es en el canal principal, hay unas pestañitas, una de ellas pone lista. Si entráis ahí, vais a encontrar una carpetita que pone Halloween. Bueno, una carpetita o una lista, no me acuerdo exactamente, pero bueno, que pone Halloween. Pues si pincháis ahí, ahí vais a encontrar un montón de manualidades de Halloween y también vais a encontrar maquillaje. De todas maneras, en la cajita de información también os dejaré un par de vídeos, por si no queréis entrar, podéis ver esas manualidades. Y en una de esas manualidades vais a poder encontrar a Ruperta. Ruperta no sé si era esta o era la que tenía las patitas de color. Pero bueno, son unas arañas muy chulas para decorar también vuestras fiestas de Halloween. Por aquí os dejo todas mis redes sociales, que ya sabéis que podéis encontrarme por Instagram, por Facebook, por TikTok y también, obviamente, por aquí, por YouTube. Y si aún no estás suscrito, suscríbete que te estás perdiendo un montón de cosas. Y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando hay vídeo nuevo, que ya sabéis que ahora últimamente estoy un poco más liada y no puedo subir vídeos todas las semanas. Así que es súper importante que lo pulséis... Y seguimos con la hora. Así que es súper importante que lo pulséis... ¡Pero arranca o para! ¡Para de los melones! ¡Ay, Dios! Así no se puede. ¿Ya? ¿Estamos todos tranquilos? Venga, dejadme terminar. Bueno, como decía, que pulséis la campanita porque ahora mismo no estoy tan activa en YouTube, porque no puedo. Así que pulsadla para que YouTube avise cuando subo el vídeo y así podáis verlo. Y después de contaros todo esto, no me enrollo más y ¡empezamos! Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Cartulinas o papel en color negro, naranja y blanco. Tijeras, lápiz, pegamento en barra y la plantilla que os la dejaré en la cajita de información justo debajo de este vídeo. Y ahora sí, ¡empezamos! La calabaza. Aquí tengo la plantilla y pásamos a cortarla. Voy a empezar por la calabaza. Cogemos la cartulina o papel en un tono naranja o el que prefiráis y marcamos de alto 7,5 cm. Unid donde hiciste la marquita haciendo una línea por lo ancho de la cartulina. Recortamos. Y ponemos la plantilla en forma de calabaza y pásamos el lápiz por todo el contorno. Recordad que hay que poner la plantilla justo al filo como hice yo. Una vez marcado, vamos a doblar por donde lo estoy haciendo yo. Y vamos a seguir doblando de esta manera como si fuésemos a hacer un abanico de papel. Pero doblar siempre a la misma medida que el primer doblez, para que salgan todas las calabazas perfectas. Os recomiendo que la hagáis más en lo que es en papel que en cartulina. Porque la cartulina, al ser más gruesa, cuesta un poquito cortar. Cortamos el segurante. Y ahora pasamos a recortar, que ya os digo que si la hacéis en cartulina, pues os va a costar un poco más. Así que buscad unas tijeras fuertes. Recortamos la boquita. Y ahora es cuando se produce la magia. Como veis, aquí salió una media calabaza. Y ahora toca decorarla. Con un rotulador negro vamos a hacerle los ojos y la nariz. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes para ampliar nuestro bandirín de calabaza. Y ahora pasamos a recortar. La decoramos. Ponemos pegamento y unimos una parte con la otra. Así podemos hacerlo a la medida que necesitemos. ¡Y listo! La decoramos. El fantasma. Un Halloween sin fantasma no puede ser. Así que vamos a hacer otra banderola o banderín en forma de fantasma. Para decorar nuestra fiesta. En esta ocasión voy a usar un follo blanco. Como veis, el proceso es el mismo. Marqué la altura del fantasma y con una regla hice la línea. Y con ayuda de la plantilla marcamos el contorno del fantasma. No olvidéis recortar la boca, que a mí se me pasó un poco. Y el proceso, pues ya veis, es lo mismo. Doblamos justo donde termina el dibujo y volvemos a doblar de esta manera, haciendo el movimiento que haríamos al hacer un abanico de papel. Recortamos el sobrante, si sobra, claro que está. Y pasamos a recortar el contorno del fantasma. Abrimos y ya tenemos nuestro fantasmita. Dependiendo del largo que sea la cartulina o el papel, así os saldrá más cantidad de fantasmas o menos cantidad. Le pintamos su ojo y le remarqué los piquitos de abajo para darle un poco más de realidad. Y luego volví a hacer más fantasmas. Esto lo pongo a cámara rápida, por si se os ha escapado algún paso que lo veáis, pero sin aburrir. Pegamos una tira con otra con pegamento de barra y listo. Ya solo queda pintar los detalles. Murciélagos. Para los murciélagos usé papel crepe para ver qué tal saldría, pero os recomiendo otro tipo de papel, como papel charol o cartulina negra no muy gruesa. Ya que este papel estira un poquito y se deforma. Y como veis el proceso es el mismo, así que me lo salto. Y así nos quedaría nuestra murciélagos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Me dejéis un super like. Y si queréis decirme cualquier cosita, pues ya sabéis, dejádmelo aquí abajo en comentarios, que yo estoy encantada de contestar. Y espero que la semana que viene me dé tiempo a editar el vídeo y a enseñaros esta super calabaza que es para decorar la puerta de vuestra casa con una lucecita. Muchas gracias por verme, un besote y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!